¿Escuchan este sonido? Es el sonido del majestuoso río La Vuelta. El río de la infancia de muchos niños, ahora adultos, residentes en diferentes partes del mundo, o en diferentes departamentos de la República Salvadoreña. En este río seguramente hay tantas anécdotas y aventuras. Muchos niños de mi época veníamos a este río a pasar horas y horas, y si se llegaba la hora del almuerzo, algunos amigos con más habilidad para escalar árboles se iban a cortar mangos, y un mango a la hora del almuerzo era un verdadero manjar. Saludos a todos y disfruten estas bellas imágenes de nuestro majestuoso río La Vuelta, en Nahuizalco. Gracias por ver el video.